...el nombramiento de la madrina y sobre todo el descubrimiento de este cartel de la decimoctava edición del Festival Cultural de Cante y Baile Andaluz, Feria de Madagascar, de la Peña de la Paz. Así que voy a pedir, en primer lugar, si me lo permitís, a la Presidenta de la Peña de la Paz, Pepi Gil, que suba por favor aquí a mi compañero. A Marisol Ejea, la linda de esta edición. A Manuel Acazani, el autor de nuestro cartel. Y por favor también a nuestras autoridades que han venido a acompañarnos, por favor, al alcalde, a Raúl, por favor, también. ¡Ale! A Miquel Fernández, por favor, Presidente de la Federación de Peñas. Y también ahora, con este festival. Aplausos. 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 Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde noche y tengo que darle las gracias al alcalde por estar aquí en este acto. Ya sabéis cómo es nuestro alcalde, no tengo ni qué decir cómo es porque todos, 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 todos los malagueños sabemos de la manera que viven. De aquí para allá, queriendo estar en todos los actos que hacemos los colectivos y asociaciones, penas culturales, en fin. Yo sé que ayer le gusta, pero hoy precisamente, ya lo ha comentado antes los tíos, que viene del acto de nuestro querido amigo que se fue, no fue, se lo llevaron, José María Martín Carpena, que yo voy a pedir ese aplauso que no le dije antes. Gracias, María Martín Carpena. Gracias, María Martín Carpena. Yo voy a decir ahora a la madrina, voy a decirte a la madrina, pues que todos los años, este festival cuenta con 18 años, se estrenó con el retinto ferial, este año también cumple 18 años, yo creo que es una cantidad preciosa, docena y media de años y bueno, es un festival que cada año pues se grandece más porque todo que se entera que allí hay un festival bien de coros, bien de copla, bien de baile, pues quieren participar y ya me están llamando de Marbella, me están llamando de muchísimos sitios, pero es que no hay hora, no hay hora, son muchos, miles de participantes a lo largo de esa semana, que por eso la Peña de la Paz de día está siempre así, porque luego continúa por la noche también y a partir de las 10 o 10 y media ya, baile con orquesta que también tienen los socios y los amigos, de hecho, a bailar un poquito con orquesta. Así que yo de Marisol Efea tengo carga de tele porque lleva esa cantidad de años, incluso antes en la Federación de Peñas de Madagascar, que hacíamos ese festival en la Plaza de la Merced, que desapareció porque surge, la vida va moviéndose en etapas diferentes y aquello se acabó y cuando se estrenó el recinto ferial, pues la Peña de la Paz tuvo a bien de iniciar un nuevo festival y como ya he comentado antes, 18 años que hacemos un cartel para dar el pistoletazo a la feria, pues estos son previos, previas actos a la Feria de Málaga, que el día 7 de agosto tendremos la capsula de ese festival de los de año pasado, que siempre lo hacemos así, en el Málaga Palacio, en una cena, alcalde. Usted sabe que allí celebramos desde hace ya muchos años los premios andaluces de primera, dedicados a este festival. y puedo decir unos cuantos de los premios, ¿eh? Sí, sin problema, ¿no? Sin problema. Es que por primera vez, por primera vez, le voy a dar un premio a un político y va a ser don Francisco de la Torre Prada. Y el primer acto después de la elección, me lo felicito por tener en nosotros al alcalde de Málaga, de nuevo, con nosotros, otros cuatro añitos más por delante. Así que entre los premios también está el Mani, el sevillano, está Enrique Romero, que es un presentador de todos para todos. En fin, son premios que llevan a Andalucía por delante o su ciudad. Y ya está, no me quiero alargar mucho. Marisol, muchas gracias. Te he dedicado a ser madrina este año porque te lo merece por todo año, por esa enseñanza, por esa agrupación folclórica que lleva adelante y que son andalucas al tiempo que tiene. Y Manuela Castano, bueno, esta mujer es socia de mi peña, pero lleva muchísimos años pintando. No es realista, su pintura es... ¿Cómo es? ¿Tú cómo la llamas, diario, pintura? No es impresionista. No es una exactitud de un retrato. Pero a mí me gustó y el cartel de hoy fue muy peculiar para mí porque todo lo que he presentado hasta ahora son rectangulares y este es al paisado. Es la primera vez que tengo un cartel al paisado. ¿O habéis traído los carteles? Le pregunto a mi directivo. Anda. Que no se han traído carteles. Bueno, en la feña de la PAE está. Y en la feña lo tendremos. Nada más. Y bueno, pues ya está. Vamos a descubrir el cartel, pero antes incluso de descubrirlo, yo les quiero dar la palabra. Miguel, ¿quieres tú hablar una paladita? Bueno, gracias a todos. De hablar de la pena de la PAE, yo creo que para mí, como presidente de esta generación, es un orgullo enorme que hayamos otra vez tenido esta identidad como la pena de la PAE en la relación malignada de Peña, que ha estado un poco ignorada durante 7 y 8 años y merecidamente, y no me lo explico como periodista, tampoco me lo explico, y que me dice de la pena de la PAE y de Peña, que para mí, que yo he sido antes como presidente de la pena de la PAE y de la PAE, y viendo que la pena de la PAE es un ejemplo dentro de nuestros colectivos, que es tan importante y que haya estado un poco de separación en esta generación, pero a Luis Rubio, que estoy otra vez en esta generación, y nada más, solamente decirte, Pedro, me alegro hoy bastante, me alegro que le haya dado este premio a nuestro local, porque ha pasado mucho, mucho, está pasando mucho por los colos panagueños, está luchando tanto por su ciudad que nosotros de verdad tenemos que estar agradecidos a este hombre, y lo digo con el corazón, como persona, como presidente de la federación y como malagueño. Muchas gracias, Pepe, bueno, muy bien. A la tarde, yo le voy a dar la oportunidad a la madrina de que diga unas pasadritas, eso es muy peligroso, y los que me conocen y saben por qué. Buenas noches a todos, en primer lugar, muchísimas gracias, como a nosotros, a Pedro Gil y a su peña, la PAE, que de verdad están todos por el folclore, por el folclore andaluz, por la copla, por todo, por todo el año que lleva dedicado a esto, a mediodía, por la tarde y por la noche hasta las mil y media, que termino y no voy a entrar a orquesta. Pues decirles de verdad que muchas gracias de corazón que si no hubiera personas ni entidades de esta manera, pues el folclore se perdería. Tenemos un alcalde, maravilloso, al que yo voto, lo digo públicamente, que tenga en cuenta la información y mi marido también, ya somos dos. Entonces, agradezco de verdad todo a mi concejal de mi distrito, que yo de clase para los talleres mayores del ayuntamiento, Cafeteria de Cami, Nueva Mala, y particularmente a todos mis alumnos que todos sus años contribuyen a que esto sea posible, a la chiquita, a la medianita, a mis talleres mayores, como he dicho, pero a Adorno, porque a mis niñas, a los padres y a todo, pero muy especialmente a niñas que llevan conmigo, yo llevo 31 años dando clases dedicadas muy inclusivamente al folclore, andaluz y maragueño, aunque mi tío siempre me dice, Liliana, que cuando dice 31 años, se van a creer que tiene, pues tengo 47 cumplidos en noche, bien, hace tiempo. Hay una loca que lleva aquí conmigo esos 31 años viviendo muchas, muchas vivencias, ¿no? Llevando a Málaga por todas partes del mundo, distintos festivales internacionales y que han vivido estos 18 años con ella, entonces muy especialmente y a dos personas que hoy, por desgracia, no han podido acompañar. Gracias. Ahora va a hablar la autora del cartel, nos va a explicar un poquito, porque es corta de... Pero vamos a descubrir antes, ¿no? ¿Lo vamos a descubrir? ¿Sí? ¿Tú quieres decir lo que te hago? Es un honor para mí que me hayan escogido esta... la presidenta del cuadro, del cuadro, y estoy muy agradecida a la Peña de la Paz y darle muchas gracias a ti y a sus colaboradores. También a todos los de la Peña de la Paz que no me coge que me viene la peña y que es mi segundo salón de casa. Esa es fortuna en palabras pero es muy grande ese sentimiento. Así que, Manuela, muchísimas gracias por habernos hecho este cartel para la... la... el festival cultural de este año y ahora sí lo vamos a descubrir y luego agarrar nuestro alcalde. Así que venga, acercados, todos vamos a tirar de... de mandosito un poco. Alcalde, venga, Manuela, venga, tira un poquito de... venga, todos. Abajo, abajo, vamos a dejarlo caer. Pues yo ahora voy a darle el micrófono a nuestro alcalde, que diga una palabrita y después vamos a entregar unos recuerdos, una cosita muy cortita y que no se vaya nadie, por favor, estamos viendo cuando se van a la carrera, los pasillos y estamos todavía ultimando los últimos detalles. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias por la oferta, muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por impulsar esta feña en paz, muchas gracias por recordar porque son 18 años, hermosa cifra, mayoría de edad, de este festival, que cante y baile, que pone en marcha cuando el real de la feria se inaugura y que mantiene hasta ahora. La Peña de la Paz lo demostró absolutamente, que aún vemos con mucha frecuencia en su sede, como es una de las peñas punteras, señor presidente de la federación. Yo creo que hay muchas, pero esta es muy especial, muy especial y sabe organizar muchas cosas a lo largo del año y esta es muy oportuna. Y ha querido, creo que viene bien recordar como en aquellos momentos, que por cierto, se me había noticado en pena, pues recordamos esos 15 años, recordamos con dolor, inquieta, no lo arrebató, él pudo disfrutar de aquel momento, de aquella inauguración hermosa, del nuevo real, de los tiempos de Torre, y de aquellos primeros años, que siempre fueron muy antiguos, mío emocionado, el primero, del año 98, mi especificación. Y la Peña de la Paz, tiene un papel muy especial, querido presidente, y la Peña de la Paz, muy especialmente. Por eso he insistido además darle más sida todavía a aquello que nacía, con ilusión, con fuerza, pero con interrogantes también, con toda cosa nueva, y su lice a la altura de que. Y mantenerlo 18 años, es una ambición grande, conseguida plena, por eso mi felicitación de la Paz, es un acto del cartel, de vida mía, de la Castaña, y no un acto que has querido transformar en anunciar los premios del día 7 de agosto, porque agradezco muchísimo esa delicadeza, ese letalito que has tenido, llegará el momento de decir, lo diré claramente, e inmerecida, distinción. Aquí lo que hay que destacar es el trabajo tuyo, Pepi, la valía de Rocío, extraordinaria, de verdad, el juego. Antes de destacar, ¿cuánto sentimos, Raúl, Alberto y yo, no haber podido estar en todo el acto en sus puntos? Lamentar que yo, una vez que termine mis palabras, tendré que ir quitando, perdóname, porque Málaga es tan complejo y tan grande que a las no y media creo que estar en el palo. Empezó la feria en el palo ayer, si no recuerdo, Málaga, ya está conmigo, bueno, huele también en férias, etcétera. Málaga el mes de julio es una especie de preámbulo, de anuncio de nuestra feria de agosto, esa feria que las peñas tenéis siempre tan importante. Nada más, queridos amigos, animaros a que, efectivamente, este festival, que no hace falta que audían, va a estar lleno de vidas, será un éxito y hacéis ese final cuando va a comenzar la nueva feria y esperar que la feria sea un éxito, querido presidente de la federación, donde hay que las peñas tener un papel importante y no es toda Málaga, desde el ayuntamiento vamos a tratar de ofrecer las mejores condiciones para que todo sea de verdad un éxito pleno y también, pues, estas ferias parciales como aquí en distintas zonas de Málaga procuramos que los maraguayos y maraguayas bien representados de aquí en este espacio de la dictación hay que agradecerme por su calidad siempre por actos como este actos muy del distrito oeste y del distrito de Carretera de Cádiz porque es, de alguna manera, un equipamiento que sirve a la vida de este distrito representado en este caso por vuestra iniciativa y nada más, no quiero estenderme ni un minuto más si te quedan las entregas que quieres tener en detalle como siempre haces porque nos han colaborado en este acto de hoy felicidades por todo ello mucho éxito en el festival y su desmontada ecuación mayoría de la que no decía y que el impulso de la peña el impulso de todas las peñas sigue hacia adelante para bien de mar con el impulso de mar para que ese impulso recuperador de la economía que se va a bien en realidad en España en Málaga dé frutos plenos frutos máximos del empleo que queremos para tantos niños de maraguayos que todavía lo necesitan felicidades a todos en nuestra fecha en nuestro programa ha sido un recorrido por todo lo que luego disfrutamos en la feria en la caseta de la peña de la paz de todo el festival yo voy a pedir ahora un representante por favor de todas las agrupaciones que han participado un representante para recoger un recuerdo de este paso de en esta presentación de cartel al coro romero de la peña de la paz al coro rociero de la peña de la paz a la agrupación de la academia de baile de Marisol no sé si lo vas a recoger tú o recoger ya otra persona que venga alguien de la agrupación a alguien de Pleamar es que no sé si están por aquí o están que tienen que venir del público entonces que se vayan acercando por favor para entregarles este recuerdo muchísimas gracias al alcalde por supuesto por estar aquí muchísimas gracias a los compañeros desde luego una palestra de los romanos que me han entregado a todos los romanos y a todos los maravillanos voy a decir también por favor a los romanos por favor que se se hace que para entregar estos recuerdos y a Fernando hoy se sea amable para entregar estos pequeños recuerdos a todos los participantes de este día a todos los romanos Es escuela, es escuela de nerviales en la Peña de la Paz, el que quiera aprender a bailar o a tocar o a cantar nerviales en la Peña de la Paz tiene la oportunidad. Así que el recuerdo para él es nombre de la agrupación de nerviales. La agrupación de baile de Marisol Ezea, ¿te pones tú? Ah, vale. Pues otro pequeño recuerdo, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias. Entrega a Fernando Aiza. También le para Marisol un centro de flores, por favor que se le hace entrega también.